hola chicas y chicos espero que se encuentren súper bien y bueno estamos una vez más de esas tantas veces que acudimos a esta tienda que es hobby lobby miren aquí hobby lobby ya tiene otras cositas que no se las he mostrado en otros vídeos pero aquí les vamos a estar viendo como por ejemplo todo esto que pueden observar y bueno vamos a comenzar a ver precios como se miran un poco más de detalles para mirar qué cosas nuevas o qué cosas volvieron a traer este año espero que corras por tu agüita cafecito lo que tú quieras así que pues vamos a comenzar con este vídeo y ponte cómoda o cómodo aquí tienen estas pelas miren y las de la parte de allá arriba que serían estas estas les cuento que son artificiales y cada una de ellas está costando en 9.99 pero no tienen descuento recuerden eso en esta vela es súper lindo el color el color a la realidad es más es como un rojo bastante intenso 12.99 por esta pero les cuento que que esta huele muy rico ese es como un amarillo mostaza no más que sólo que aquí en la cámara se mira un poco más claro 18.99 por este y este es el olor aquí más abajo tienen este color que les cuento que no sé por qué pero a mí siempre me gusta este color y este color o sea son dos colores súper lindos que no sé por qué no me puedo escapar de ellos pero en qué bonito ese grabadito wow les cuento que esto huele súper rico huele como a como a calabaza y a canela algo así muy buen 24.99 por esta y miren estas llevo como tres años consecutivos mirando este tipo pues el de la calabacita verdad casi todas las tiendas traen este estilo es lindo miren wow y les cuento que esta se la se la súper recomiendo en cuanto al olor yo la estaba oliendo y dije wow 24.99 por ella y bueno aquí están estas que también las trajeron el año pasado de hecho yo estuve adquiriendo unas pequeñitas miren como esta 7.99 están ahora y aquí está la versión esto es común como un page igual 7.99 tienen también para poner tus velitas 3.99 miren pero les cuento que esto yo lo he mirado en el dólar muy parecido miren de este lado tienen estas velas artificiales miren por 14.99 también aquí tienen este popurrí pero este popurrí les cuento que es de puras calabacitas miren wow y este está en un precio de 9.99 pero tiene una una etiqueta que ya está marcada a lo mejor es del año pasado lo que les quedó no sé pero lo que sí sé es que está marcada ya y bueno acá abajo tienen este set este set de violas miren por 29.99 este que pueden observar aquí está por 59.99 wow tiene siete de ellas artificiales por supuesto y miren aquí están las camionetitas troquitas como quiera que tú le llames y está bien miren 45.99 por algo así son lindas super lindas miren les puedes poner aquí como decoración flores allí manzanitas lo que tú quieras muy bonitas y miren éste se los mostré en el último vídeo que les acabo de dejar por 12.99 estas creo que esas también ya se las había mostrado en otro vídeo pero esto no creo haberse los mostrado 5.49 por este science o este letrero estos también se los traje en otro vídeo pero miren esto aquí puedes poner no sé una decoración de flores puedes poner un candle o una 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 velita con cada una de estas calabazas está en 14.99 y ahí está la versión blanca y miren estas lámparas miren muy bonitas estas están en con el precio de 34.99 miren y así lucen y de este lado trajeron más cositas miren estas calabacitas pues están hechas de madera miren vamos a ver su precio 5.99 5.99 todas y cada una de ellas muy bonitas en todo puedes poner en tu patio en la parte de afuera miren 13.99 por este y recuerden que no tiene ningún descuento hasta el momento y aquí están en el color es como chocolate rojizo así se mira a la realidad y también este está en 13.99 al igual que de la parte más baja este es un color más claro obviamente las velas son lindas muy bonitas 7.99 creo que estaba déjenme voy a checar esas están en 7.99 miren es así como lucen muy bonitas y la más grande que sería esta 9.99 miren y aquí está esta que les mostré cuando comenzamos el vídeo que sería esta miren en color verde 12.99 por esa y en la parte más baja tienen estas vamos a ver cómo huele 19.99 chicas oh my goodness esta huele súper rica sin dudarlo esta fue la que les mostré y esta esta creo que esta versión yo la tengo pero no me acuerdo a veces uno ya ni se acuerda de que tienen 15.99 por esta esta huele rica y les cuento que la tienda trajo esta misma versión por 5 dólares como ven y bueno aquí están estas en color rojo estoy mirando que el color rojo está predominando bastante si pueden observar miren traen estas combinaciones el naranja el rojo intenso y el tipo mostaza pero parece como café a la vez estas están en 18.99 miren es así como lucen y miren aquí están aquí están los popurris también el año pasado adquirí un popurrí exactamente de esto estos están ahora en 24.99 miren son lindos y esto huele súper pero súper rico se los recomiendo porque yo los puse en un bowl y olé a la casa súper rica se los recomiendo y bueno aquí tiene más cositas miren como pueden observar aquí y les cuento que en el pasillo más allá no sé si pueden alcanzar a observar ya tienen crismas ustedes creen eso así que no se me vayan infartar chicas miren le vamos a ir vamos a ir algo bien rapidito para acá sólo como para que miren 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 y yo no tengo la culpa de que cuando yo vengo a esta tienda miren miren sólo como para que ustedes para mirar tienen un poco de todo así que ya vieron aquí que ya tienen navidad y estuve haciendo otro recorrido por ahí y miren que tienen más cositas y entonces les estaré trayendo otro vídeo más respectivo a eso pero un poco más después pero bueno ustedes disfrúten el videíto miren allí tienen esa villita o como quiera que tú le llames 23 99 por ella miren obviamente tiene sus luces ahí adentro casi no se nota y miren estas son individuales 12 99 por cada una de ellas estas pues ya las miramos yo son más pequeñas que estas miren miren con sólo como para que puedan observar los tamaños miren esta es la grande y esta es la pequeña y la pequeña está en 7 99 por la pequeña aquí de este lado están estos cuadritos miren 3 99 por cada uno de ellos miren y también los tienen en este color naranja pero miren aquí tienen estos años por 5 99 miren esto 8 99 por estos cuadritos con estos puedes decorar tus estantes muy bonitos en tu área de café en la cocina donde tú los quieras colocar miren también trajeron este estilo también por 8 99 al igual que este pero de este todos y cada uno de ellos tienen el mismo precio miren estas calabacitas estas calabacitas las trajeron casi en todos los colores miren muy lindas en este naranja lindo por 5 49 5 49 todos y cada una de ellas este siempre lo traen todos los años 3 99 por este miren este aquí 6 99 por este estilo y bueno aquí tienen estas calabacitas que tienen obviamente luces miren miren cómo lucen te quedaría algo así muy bonito las puedes colocar no sé en alguna decoración afuera lo que tú quieras ese es el tamaño pues más chaparrito y ese es el más alto miren esta no es esta creo que es esta miren y esta está en un precio de 15 99 por esta y esta se me estaba pasando el precio también 15 99 y bueno es así como lucen estas calabacitas súper lindas en color naranja con verde y aquí están los arbolitos pequeñitos miren son pequeños pero son lindos traen aquí para la pila miren pues obviamente no les puedo mostrar por qué no creo que tengan la pila activada pero miren vamos a ver el precio y creo que sí creo que sí se puede miren sí qué bonito miren 24 99 por ellos miren y bueno aquí tienen esta caja de este inflable por 76 99 muy bonito es no que lindo este miren qué bonitos son pequeñitos pero muy lindos 33 49 por ellos miren recuerdan que eso también ya se los traje en otro vídeo pero como quiera aquí les voy a estar dejando todos los links de exclusivamente de esta tienda de todos los vídeos que ya les he mostrado más cosas obviamente se los he traído en otros vídeos pero aquí voy a estar dejando vuelvo repito aquí voy a estar dejándoles el link para que si no has mirado este vídeo te invito que pases a a checar los miren 2 99 por estos cuadritos que lindos y miren aquí el de las manzanitas este me encantó 2 99 3 dólares por ellos y aquí está el de las calabacitas también en color negro con blanco el naranja con blanco el rojo con blanco y el amarillo mostaza con blanco obviamente 2 99 por todos y cada uno de ellos y miren esta se las traje en el último vídeo también miren esta ya las miramos en otro vídeo y estas calabazas pues todas son iguales lo único que cambia pues obviamente que es el color y cada una de ellas está por 399 m 399 para todos los gustos colores y sabores y tienen este este inflable por 59 99 m y así luciría también aquí tienen más cuadritos este cuadrito miren qué bonito dice bienvenido amigos 399 y pues el que ya les mostré aquí tienen una variedad de luces mil girasoles 399 399 por estos a estas calabacitas miren miren estas calabacitas igual que son las mismas miren esta esta es linda porque esta tiene muchas hojitas miren de todos los colores y es el mismo precio miren y miren los honguitos chicas si estás llevando una decoración con honguitos estas 599 muy bonitas miren y bueno para allá arriba pues es lo mismo estas me encantan y estas están en el precio 99 por este tipo estos cuadritos también miren por 499 todos son iguales muy bonitos y aquí tienen esta otra versión el mismo precio miren qué linduras chicas yo estoy enamorada de todo esto ustedes ya lo saben ustedes ya saben al igual que yo sé que hay muchas de ustedes que están bien están enamoradas igual que yo 8 49 por esta media luces de pues de colores los colores del fao o del otoño y bueno vamos más acá bajito con estas calabazas de madera y éstas están en un precio de a 6 99 pero éstas son de la colección de robert stanley ustedes saben que robert stanley trae cosas muy lindas 6 49 todas y cada una de ellas miren esos son los colores y bueno aquí tienen estas que también se les mostré en otro vídeo así que no las quiero aburrir o los quiero aburrir pero les voy a dar el precio 5 49 ese salen está por por 10 99 muy bonito también bendecido y agradecido miren y bueno es así como luce esta área que tenemos aquí muy bonito y bueno de este otro lado aquí van a estar mirando estas coronitas pero recuerden que estas coronitas se las dejé en el vídeo anterior a este y miren aquí tienen estas guirnaldas por 7 49 miren qué bonitas lucen y tienen ahí las hojitas de otoño y ya saben ese rollo miren qué bonito si quieres decorar así bien con bastante brillo y así pero muy lindo y miren estas charolas que trajo robert stanley son bastante como tipo farmhouse esta está en en un precio de 11 99 la mediana que sería esta por 14 99 y esta por 11 99 y bueno aquí tienen pues las coronetas que les estaba mostrando esa ya se las traje en el primer primer vídeo que les grabé y aquí miren estas no se las había mostrado estas están por 14 99 miren pero les cuento que estas están hechas como de de una mallita miren y es bien fácil de elaborarla así que si tú no tienes la posibilidad de pues de adquirirlas también las puedes realizar en tu casa solamente necesitas un hilo como este mire para que más o menos tengas la idea miren este es el hilo este hilo lo consigues hasta en el dólar y si no en cualquier almacén o tienda de manualidades y compras esta mallita si la venden así del gruesor solamente la la vas metiendo en la parte de medio y te quedaría así y la vas como que recogiendo muy bonitas 14 99 no tienen descuento pero en esto miren recuerden que ya se los mostré en el vídeo anterior ya parezco repetidora estas por 6 99 m son lindas canastas también estas canastas ya se las traje en otro vídeo esto se los acabo de mostrar y miren por lo que estoy aquí es por esto miren por las velas y esas y estas calabazas porque esas cajitas también ya se las muestra en otro vídeo en este vídeo solamente estará mirando pues todo lo que lo que lo hemos visto en otros vídeos pero no puedo evitar que la tienda acomode sus artículos de esta manera porque a veces como que están todos revueltos o mixteados o combinados como quiera que tú le llamas y por eso es la razón que lo estoy mostrando de esta manera esta vela está por 24.99 pero les cuento que huele súper rica hay como si me la fuera a comer y yo digo rica bueno quise decir que huele muy bien miren esto no lo miré el año pasado o me lo perdí 19.99 pero les cuento que esta huele súper pero súper rica y miren aquí está en este color beige muy tierno este color 19.99 por estas y bueno aquí están estas calabazas miren el material es como de hilo de tela 22.99 por este por esta en color verde y esta beige pues es lo mismo y bueno aquí tienen más cositas pues para el comedor para manualidades para lo que tú quieras utilizarla miren qué bonitas y le vamos a comenzar les cuento y yo siempre les cuento y les cuento pero miren esto yo lo estuve adquiriendo el año pasado en el 75 y me salió como 70 centavos no recuerdo pero muy económico o 20 centavos la verdad ya no recuerdo pero miren ahora los trajeron te quedaría como que algo así 2.49 lo puedes utilizar así miren muy lindo las servietas en tu comedor y miren aquí tienen estas hojitas estas hojitas son como de sticker 2.99 ese es el estilo que tienen pero también tienen la calabacita por 2.99 es el mismo concepto de la hojita y miren estas cucharitas que hermosas son súper pequeñitas son pequeñitas 3.99 por ellas y son seis de ellas miren son de bambú muy bonitas lindas pues para poner ahí en tu área al café para algo lo que tú quieras y miren estas decoraciones qué bonitas son de papel 5.99 miren para un party o una fiesta más bien miren y aquí de este lado tiene más hojitas estas por 3.99 miren tienen estos son los tamaños que tienen pequeños y grandes y aquí tienen calcomanías miren para los niños 2.99 qué lindo qué lindo todo esto y bueno robin stanley sigue aquí plasmando su arte miren 16.99 por este camino de mesa es lindo este miren aquí tienen los individuales miren este es un set de dos miren por 12.99 es lindo tiene los los individuales al igual que tiene los runners o caminos de mesa y miren el jabón pues para la para lavarse las manos miren muy bonitos los contenedores 12.99 por cada uno en color verde también los tienen en color naranja en ese rojo lindo y en el color café chocolate miren así que ya saben 12.99 todos y cada uno de ellos y aquí de este lado tienen todo lo que son los espantapájaros miren tú los puedes colocar en frente de tu puerta en tu patio donde tú quieras y prefieras así que tú sabes que tú eres la única o el único que toma esa decisión y bueno aquí están estos miren qué bonitos son súper grandes y vamos a ver el precio de esto ya que son grandes grandes miren y bueno estos están en 73.99 miren son muy grandes así que ya saben y bueno aquí tienen estos otros miren estos están también vamos a ver el precio de estos 24.99 por esto por estos miren y ya traen este palo aquí incluido etcétera etcétera solamente como para que los coloques y aquellos pequeñitos a 16.99 mil muy bonitos son todos lindos 16.99 esto es un poquito más grandecito que estos pero de estos vamos a ver en cuanto anda 23.99 por estos así muy lindo todo y bueno estos que están aquí estos están en un precio vamos a ver y están en 79.99 todos y cada uno de ellos y es así como lucen se miran bastante reales de este lado tienen esas coronetas que también se las mostré y como vuelvo y repito les estaré dejando aquí el link de todos esos videos que ya realizamos y pues para que si te lo perdiste pases a checarlos que te gusta por ahí o que te perdiste por ahí así que y acuérdate que es gratis lo único que tienes que hacer es suscribirte para que te lleguen esas notificaciones cuando yo suba video de este tipo o de otras temporadas así que vamos a checar $4.99 por esta cajita muy linda ¿qué sería esta? $6.99 por estas el mismo precio se repite en estos y en los tamaños $5.99 por estas y bueno aquí están los famosos pavos recuerden que ya les había traído en el otro video también unos pavos pero solamente que estos están tienen escarchas los que les había mostrado en el otro video no tienen escarcha miren aquí en la cámara no se mira no se mira con mucha escarcha pero si tienen $3.99 $34.99 por ahí y bueno esto también ya se los había mostrado vamos por acá miren aquí están todo lo relacionado pues a tu área del café lo que tú quieras hacerte y bueno estos sparkling mix que se llaman o chispitas de dulces por $6.99 miren $6.99 y tiene ahí como que hojitas tiene un poco de todo y miren este este tiene como bolitas doradas bueno $6.99 y bueno de este lado tenemos esta salsa es una spicy spicy syrup miren esta es una una miel picante miren vamos a ver cuánto cuesta pero no me dice yo creo me la regalan ¿verdad? $7.99 miren estas pequeñeces miren $2.99 por cada una de estas son súper pequeñitas también Rob Stanley trajo estos aguantadores de tarjetas puedes poner tu nombre allí o el nombre del invitado en tu comedor muy bonitos $3.99 súper pequeñita esto es pequeñito miren wow $5.99 por esta wow y estas que están aquí por $10.99 miren estas miren estas cucharitas pues para agarrar no sé lo que tú quieras galletitas o para lo que tú la utilices miren $2.49 me parece buen precio miren $2.49 lindas en ese color amarillo bastante mostaza el verde y es el mismo precio miren pero tienen diferentes miren que lindas y miren también las tienen así por $2.49 es así como luce y miren estas bolsitas para para regalo lo que quieras colocar en ellas por $2.99 miren y estas para hacer no sé lo que tú quieras gelatina hielo o para lo que tú quieras miren $1.99 por ellas miren miren este recipe $4.99 esta receta wow y miren aquí tienen los paquetes de cucharas en color naranja por $3.49 miren también tienen los vasos que serían estos pero estos son en color naranja y estos están en $4.99 y aquí están estos por el mismo precio pero en este color rojo miren es como un rojizo tiene 20 pues 20 vasos y así te quedaría el vaso algo así este que tiene los girasoles y la calabaza igual al mismo precio y así te quedaría miren que bonitos hay muchas bellezas aquí están las servilletas que lindas servilletas $4.99 miren así luce el paquete y esa es la cantidad que tiene miren wow 50 de ellas muy bonitas y bueno aquí también tienen más vasitos miren pequeños tiene 12 por $2.99 miren y ese es el el diseño que viene y estas charolas son súper lindas en ese color naranja muy bello $2.99 chicas miren este $3.49 por este miren es lindo pero les cuento que es plástico esto es un plástico pues desechable y bueno de este lado también tienen los platos desechables miren estos son de cartón $5.99 miren es así como luce y tiene 20 de ellos y bueno aquí también tienen la versión más grande y la versión más grande tiene 20 platos por $6.99 y bueno es así como luce este lado aquí les voy a mostrar más cositas como por ejemplo estas tazas miren que lindas wow $10.99 son colores de otoño ya los naranjas los amarillos igual todas y cada una de ellas miren es así como luce por $10.99 miren esta azul wow esta azul y el precio de esta es de $8.49 muy linda también así que si vas a llevar una decoración en azul pues mira también tienen decoraciones en azul y bueno de este lado están estas bellezas que también yo les cuento que yo las adquirí el año pasado pero solamente me tocaron en color blanquitas porque cuando llegué que de hecho ahí les dejé aquí en el canal está el el video que les había dejado de ese 75 creo que fue vamos a ver en cuánto están aquí $4.99 por cada wow no definitivamente yo les recomiendo en lo personal que cuando estas temporadas salgan denle con todo chicas guarden su dinerito y cuando sale la temporada nos podemos hacer de muchísimas bellezas yo lo he hecho yo lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo por mucho el tiempo que Dios me lo permita pero creo que me ha funcionado por todos estos años súper bien y no me arrepiento y te lo regalo para que tú también lo apliques en tu vida lo apliques en tus cositas y yo lo aplico para todo déjenme les cuento que les lo aplico en ropa zapatos en todo lo que pueda ahorrarme me lo ahorro pero bueno miren pues continuamos con el recorrido mucho bla 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 $22.99 por estos platos pero miren trato de con mucho cuidado porque esto es muy delicado miren qué belleza es hermoso $22 pero $22.99 yo me esperaría a un descuento por supuesto porque les cuento que es muy desconcertante que cuando ya se van las temporadas uno mira que los prácticamente te los están dando hasta a $1 $2 y tú dices yo pagué hasta $10 o yo pagué $5 o lo que hayas pagado ¿verdad? pero es una tristeza $10.99 por estos estos también estuvieron creo que a $2 50 estuvieron rematándolos no necesariamente este color pero habían otros colores si recuerdo y miren estos manteles de plástico por $1.99 y bueno vamos a este otro lado miren aquí aquí también tienen estos portavasos miren $8.99 por ellos también cuentan con estos cortaderos de biscuit por $8.49 y bueno es así como luce este pasillo y bueno chicas y chicos espero que este videito te haya gustado y si fue así no se te olvide pasar y dejar tu comentario recuerden que los estoy leyendo a todos y no te olvides activar esta campanita para cuando yo suba video YouTube te notifique así no puedas perderte de ninguno de estos videitos pero tampoco se te olvide compartir regalarme una manita arriba pero sobre todo suscribirte y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente video que tú y yo que tú y yo